En el marco de ese contexto de transformación que atravesó Colombia se hizo basado prácticamente en la experiencia, en el conocimiento a través de tantos años de conflicto dependiendo de unas necesidades de las cuales el ejército tendría que hacer esa transformación de acuerdo pues a los retos y a las nuevas amenazas es así como en el año 2011 el ejército nacional desarrolló un proceso de transformación militar enfocado en un ejército visionario en un ejército capaz de formular planes de acción institucional y de desarrollar herramientas necesarias para afrontar los retos actuales por esto se creó a través del comité de revisión estratégica e innovación CREI que fue la figura que analizó la amenaza interna como un sistema con ese excelente resultado que dio ese CREI se pasó en el 2012 al comité estratégico de transformación e innovación CETI el cual determinó los cuellos de botella que en ese momento vivía la institución y en el 2013 con la ayuda del comité estratégico de diseño del ejército del futuro del CEDEF se definieron las capacidades que requiere la institución para afrontar las amenazas futuras finalmente eso permitió crear las tres jefaturas de estado mayor así la jefatura de planes y políticas la jefatura de estado mayor generadora de fuerza y la jefatura de estado mayor de operaciones que en la actualidad nuestros jóvenes soldados están en ese proceso de adaptación a las dinámicas contemporáneas a las dinámicas que ellos tienen que enfrentar en muy poco tiempo al mando de unidades en los diferentes escalones del mando para ello se hace necesario su sólida formación basados en nuestra doctrina militar basados en el conocimiento, en la experiencia en las buenas prácticas institucionales siempre enmarcadas dentro del marco de la legitimidad de nuestra doctrina por el respeto de los derechos humanos y la correcta aplicación del derecho internacional humanitario y a eso le sumamos que somos un ejército de tradiciones un ejército más que bicentenario vamos a cumplir 211 años más jóvenes que nunca y ahí es donde se hace sentir y reflejar el amor del soldado colombiano por su patria y el soldado colombiano es el mismo soldado de ayer es el mismo soldado de hoy es el mismo soldado que garantizará el mañana a través de conservar la institucionalidad y el amor por su querida patria Ejército Nacional Patria Honor Lealtad La 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 Gracias por ver el video.